amigos seguidores y audiencia del canal aquí traigo una experiencia paranormal de la ex hacienda en córdoba veracruz anteriormente he venido en varias ocasiones y no había sucedido nada pero esta vez fue diferente se ha visto una pareja cuyo vestir es de la revolución y otros han escuchado a la mujer cantar esto último fue lo que grabamos aunque la cámara haya fallado cosa que nunca había sucedido antes vean amigos miren lo que me encuentro este sería un salón donde donde hacen exposiciones este es un salón donde hacen exposiciones vamos a ir a ver este donde está lo de la capilla sus cerraduras como está el rollo este bueno así como abrimos también vamos a cerrar para que no haya bronca ya estamos aquí en el interior vamos a ir sala por sala y bien amigos miren este sería el acceso hacia la capilla ah miren allá atrás tenemos una pared original se ve muy bonito este lugar se ve muy bonito este lugar fíjense los mosaicos todo lo que bueno que madres es lo que se oye hola buenas su puta madre si se oye buenas 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 hay que ir por allí su puta madre está aislado este pinche lugar este lugar es como si fueran unos pasillos de baños pero está oscuro esta madre buenas su madre ahorita estamos solos aquí porque no hay nadie su madre se sigue oyendo ¿no? bueno quizá que esté ahí ya se está chingando la madre no voy a caer en este juego de que están espantando qué pedo ¿no? nadie en verdad no hay nadie ¿no? la neta quién sabe qué pedo ¿no? qué es lo que estuvo pasando o qué sucedió pero ya mejor nos vamos de aquí porque la neta sí está acabando y estamos hablando y pues la neta no hay nadie pero si esta madre está bien aislada